... Miles de personas abarrotan el centro de Alicante... ...para celebrar el inicio de la Semana Santa... ...con el Domingo de Ramos... ...la burrita, rodeada de las tradicionales palmas... ...es la imagen icónica y esperada... ...que abre una Semana Santa Alicantina... ...que se espera apasionante en este 2024. Buenas tardes, ya estamos en Semana Santa... ...y por delante tenemos varios días... ...donde las procesiones serán protagonistas... ...también aquí, en Alacantí Televisión... ...donde les ofrecemos el paso... ...el de los tronos por la carrera oficial... ...una Semana Santa que ya ha sufrido... ...lo más temido, la lluvia... ...el agua, hacía acto de aparición... ...durante la procesión de la tarde... ...de ayer del Domingo de Ramos... ...vimos paraguas durante el recorrido... ...y algunos pasos... ...incluso tuvieron que recortar ese recorrido... ...para resguardar a las imágenes... ...en diferentes lugares... ...como la Concatedral de San Nicolás... ...y también en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Alicante cuenta con 18 nuevos autobuses eléctricos... ...gracias a los cuales... ...la flota de la ciudad de Alicante... ...se convierte en la más limpia... ...de toda la comunidad valenciana... ...se acaba de llevar a cabo... ...el acto de presentación... ...de estos nuevos vehículos... ...con los que la ciudad... ...va a reducir las emisiones a la atmósfera. La apuesta de Alicante por los cruceros... ...está teniendo sus frutos... ...concretamente en el pasado año 2023... ...el turismo de cruceros... ...generó un rédito económico... ...superior a los 40 millones de euros... ...en la ciudad de Alicante... ...así lo afirma el estudio... ...sobre el impacto económico y social... ...del sector de destino de cruceros... ...en Alicante y Costa Blanca en 2023. La nueva ejecutiva del PSPB... ...que lidera la ministra Diana Morán... ...como nueva secretaria general... ...ha obtenido un respaldo del 80%... ...de los delegados y delegadas... ...del Congreso Extraordinario... ...que el partido ha celebrado... ...este fin de semana... ...el partido inicia así... ...su nueva andadura... ...tras el paso al lado... ...de Chimo Apucho. Conocemos un adelanto... ...de la actualidad deportiva... ...Aitor Baró... ...buenas tardes... ...el Hércules reacciona... ...pero otro desastre más. Buenas tardes Andrés... ...reacciona... ...pero tarde... ...y con errores... ...sigue el equipo de Torrecilla... ...sin ser capaz de ganar... ...ya van a seis partidos... ...en los que no consigue la victoria... ...este fin de semana... ...ayer... ...se volvió a quedar... ...en un empate en casa... ...frente al Terrassa... ...que tuvo esta ocasión... ...para haber ganado el partido... ...después lo comentamos... ...en el Tiempo de Deportes. Ya está en marcha... ...la Semana Santa Alicantina... ...arrancaba ayer... ...con el Domingo de Ramos... ...y las calles del Centro de Alicante... ...se inundaron de palmas... ...y de ramas de olivo... ...para el inicio... ...de esta multitudinaria celebración. Cada Domingo de Ramos... ...el Centro de Alicante... ...se viste de un manto de palmas... ...a pesar del Día Gris... ...que ha reinado en la ciudad de Alicante... ...centenares de personas... ...han querido acompañar... ...al tradicional paso de la burrita... ...desde la Diputación Provincial de Alicante... ...hasta la Rambla. La Semana Santa la vivo... ...con mucha pasión... ...con mucha ilusión... ...porque siempre me ha gustado mucho... ...y la disfruto muchísimo. Concejales, entidades festeras... ...como la Federación de Fogueres... ...y Ciudadanos... ...han sacado la Palma Blanca... ...para comenzar... ...de plena una Semana Santa... ...que conmemora... ...a su 80 aniversario en la localidad. Para poder ver ya estos pasos... ...nuestras imágenes... ...a nuestras hermandades... ...de nuestra ciudad... ...a nuestros vecinos... ...y la verdad es que estamos... ...bueno, deseando el poder... ...celebrar con todos los alicantinos... ...estos días de pasión, de recogimiento... ...y para nuestra ciudad es muy importante. Más de 50 personas... ...elevan la imagen de Jesús Triunfante... ...por primera vez desde 1968... ...la salida de esta imagen... ...supone el inicio a lo grande... ...de una semana decisiva... ...de la existencia de todo creyente. Alicante tendrá una Semana Santa... ...a lo grande... ...y ese pronóstico... ...viene dado por la majestuosidad... ...con la que la hermandad de Jesús Triunfante... ...ha elevado la imagen de la burrita al cielo... ...haciendo gala de su lento procesionar. Una Semana Santa que recordamos... ...se puede seguir íntegra... ...en directo aquí en Alacantí Televisión... ...y que en el día de ayer... ...tuvo además muy buena acogida... ...quienes siguieron las procesiones de la tarde... ...a través de la televisión... ...se libraron del agua... ...y es que la lluvia... ...hizo su aparición durante la tarde... ...del Domingo de Ramos... ...obligando a la Junta Mayor... ...a activar el protocolo... ...y los diferentes pasos... ...tuvieron que resguardarse... ...en la Concatedral de San Nicolás... ...y también en la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia... ...así nos contaba el Presidente de la Junta Mayor... ...cómo influyó la lluvia... ...en este primer día de procesiones en Alicante. No solamente ya por el agua... ...sino por la situación del suelo... ...que se puede producir... ...arrillo... ...muy revaladizo... ...que la integridad de los hostaleros... ...está en peligro... ...tantísimas hostales... ...y que en un momento determinado... ...parece que todo ha pasado... ...y de pronto... ...te cae un aguacero... ...en fin... ...yo creo que... ...la decisión que han tomado las hermandades... ...es la correcta... ...yo la aplaudo abiertamente... ...y esperemos que mañana... ...a ver cómo... ...cómo se desarrolla todo. De momento se mantiene... ...la incertidumbre... ...para las procesiones... ...de esta misma tarde... ...le hemos preguntado al alcalde de Alicante... ...a Luis Barcala... ...cómo se presenta... ...este lunes santo. Está el tiempo muy... ...muy inestable... ...y las predicciones tampoco están siendo muy precisas... ...ayer no se esperaba tener que suspender... ...y se tuvo que suspender al final... ...San Blas tuvo que refugiarse... ...en Nuestra Señora de Gracia... ...hoy la previsión... ...ya ven la previsión para hoy... ...era que puede... ...puede llover... ...pero el tiempo está manteniéndose muy bien... ...eh... ...bueno... ...yo lo que espero es que nos respete el tiempo... ...total... ...llevamos todo el invierno con sol y con calor... ...pues hombre que aguante por lo menos la Semana Santa... ...y después ya que llueva... ...lo que tenga que llover... ...que hace falta mucho ese agua... ...una Semana Santa Alicantina... ...donde la bajada del Paso de Santa Cruz... ...es una de las citas más esperadas... ...será el próximo miércoles... ...y saldrá de la ermita de este barrio alicantino... ...a las 7 de la tarde... ...por supuesto también se podrá seguir... ...en directo a través de esta casa... ...este fin de semana... ...lo que se ha llevado a cabo ha sido precisamente... ...el pregón de la Hermandad de Santa Cruz... ...el director general de Aguas de Alicante... ...Sergio Sánchez ha sido el encargado de pronunciar... ...el pregón de la Hermandad Penitencial de Santa Cruz... ...un acto que se ha celebrado en la ermita... ...de este singular barrio de Alicante... ...y que ha congregado una nutrida representación... ...del mundo de la Semana Santa... ...unas horas después... ...todo habrá acabado en Santa Cruz... ...¿todo? ...no... ...un pequeño le dirá a su padre... ...papá... ...cuando sea mayor... ...quiero ser costalero como tú... ...lo serás... ...como lo fue tu bisabuelo... ...tu abuelo... ...y tu padre... ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva una hermandad que me ha acogido como suyo! ¡Viva! ¡Viva Alicante! ¡Viva! El conjunto religioso de esta hermandad... ...está compuesto por el cautivo... ...el gitano... ...la Virgen de los Dolores... ...y el Cristo del Descendimiento... ...la capacidad de convocatoria de Santa Cruz es tremenda... ...¿no?... ...y además con muchísimas ganas... ...de que llegue ese miércoles santo... ...y se produzca ese momento histórico... ...que desde aquí, desde la ermita... ...la Virgen coronada... ...canónicamente... ...pues descienda hasta San Nicolás... ...atravesando toda la carrera oficial... ...el miércoles santo será un día muy especial... ...para Santa Cruz y para toda Alicante... ...además se ha destacado la identidad propia de este barrio... ...que desprende interés y sentimiento... ...entre los alicantinos y turistas. Y una noticia más relacionada con los actos religiosos... ...el presidente de la Diputación de Alicante... ...Toni Pérez ha recibido la encomienda... ...de la cofradía sacramental del Cristo del Divino Amor... ...y Nuestra Señora de la Soledad... ...para ser padrino de la coronación canónica... ...de la Virgen La Marinera... ...un acontecimiento religioso que se va a celebrar... ...el próximo mes de noviembre de este 2024... ...en el Monasterio de la Santa Faz... ...y el anuncio se ha llevado a cabo en un acto celebrado... ...en el convento de la preciosísima sangre de Cristo... ...en el casco antiguo de Alicante... ...donde además se han impuesto las medallas a los nuevos cofrades. Posiblemente si hay una imagen... ...de Nuestra Señora... ...que pueda despertar la devoción y el fervor... ...de un número importante y diverso... ...de habitantes en esta tierra maravillosa... ...que es la terreta... ...que es la provincia de Alicante... ...esa es la Virgen de la Soledad... ...la marinera... ...el día 23 de noviembre... ...esta cofradía... ...Alicante... ...su provincia... ...vivirá un momento histórico... ...e inolvidable... ...con la coronación de Nuestra Señora... ...la Virgen de la Soledad... ...la marinera. Con la llegada de la Semana Santa Alicante... ...ha activado el nuevo Touribus... ...para ofrecer visitas guiadas en seis idiomas... ...a los turistas... ...un Touribus que en el mes de septiembre... ...cambió de vehículo... ...incorporando nueva imagen... ...y mejoras al ser totalmente accesible... ...para personas con movilidad reducida... ...los turistas... ...pueden disfrutar... ...esta Semana Santa... ...de un recorrido de una hora... ...para visitar los once lugares... ...y monumentos singulares de la ciudad... ...el recorrido tiene su cabecera... ...en la Plaza Puerta del Mar... ...con salidas a las diez de la mañana... ...y a la una... ...las cuatro... ...y las seis de la tarde. El Touribus que se moderniza... ...como lo va haciendo también poco a poco... ...la flota de autobuses de la ciudad... ...se acaban de presentar... ...hasta dieciocho nuevos vehículos... ...nuevos para la flota... ...Vicente Hipólito... ...Alicante apuesta por la sostenibilidad. Así es Andrés... ...el transporte público en Alicante... ...avanza hacia la electrificación... ...y es hoy... ...más ecológico y sostenible que ayer... ...esta mañana el Ayuntamiento de Alicante... ...y la empresa concesionaria Vectalia... ...han presentado dieciocho nuevos autobuses urbanos... ...eléctricos, cero emisiones... ...valorados en trece millones de euros... ...el objetivo de esta acción... ...es avanzar hacia una movilidad... ...más ecológica, sostenible... ...y respetuosa con el medio ambiente... ...esta iniciativa no termina aquí... ...ya que está prevista la electrificación... ...de la mitad de la flota... ...antes de finalizar el año. Con un concierto del Quinteto de Vientos... ...de la Orquesta Filarmónica... ...de la Universidad de Alicante... ...se ha celebrado un hito en el transporte... ...Alicante ya cuenta con un 20%... ...de sus autobuses eléctricos de cero emisiones... ...y otro 25% híbridos. Recuerden que Alicante mejora cada día... ...con cada kilómetro que recorremos juntos... ...en transporte público... ...y desde hoy Alicante respira mejor... ...con la incorporación de estos nuevos vehículos. Hoy se ha presentado la incorporación al servicio... ...de 18 nuevos autobuses eléctricos en la ciudad... ...la capital alicantina... ...cuenta con la mitad de la flota urbana eléctrica... ...y eso la convierte en la más eficiente y respetuosa... ...con el medio ambiente en el ámbito autonómico. La ciudad con más transporte electrificado... ...urbano por autobús... ...de toda la comunidad valenciana... ...lo que nos sitúa durante muchísimos años... ...en términos proporcionales al número de población... ...como la primera. De los 101 autobuses que componen la red en Alicante... ...19 son eléctricos... ...y está previsto que antes de finalizar el año... ...lleguen otros cuatro nuevos que se sumarán... ...a los 25 híbridos... ...que ya están circulando desde hace cinco meses. Porque no es la primera vez... ...ni va a ser la última que Alicante es pionera... ...que es pionera en la comunidad valenciana... ...y que otros vienen a estudiar... ...lo que hacemos en movilidad... ...lo que hacemos en transporte... ...lo que hacemos desde este punto de vista en la ciudad. Durante los próximos días... ...estos autobuses irán incorporándose a la red urbana. Veíamos al presidente de la Generalitat Valenciana... ...que ha hablado en este acto también de otros asuntos... ...como de la ley de libertad educativa... ...que afirma supone un avance... ...que permitirá que los padres y madres... ...elijan la lengua a base de sus hijos en la escuela. Yo creo que se trata de avanzar en libertad... ...a mí siempre ha parecido muy buena idea... ...que las madres y los padres en la comunidad valenciana... ...puedan elegir el centro de sus hijos... ...puedan elegir la lengua a base de sus hijos... ...puedan elegir la lengua en la que se pueden examinar... ...para no perder puntas de competitividad... ...no me gustaría que nos perdiéramos... ...ningún médico, ningún abogado... ...ningún fisioterapeuta... ...ningún técnico especial... ...por un asunto de lengua, ¿no?... ...porque entonces nos estaría separando... ...en vez de que nos estuviera uniendo... ...hay que promocionarla desde la libertad... ...porque imponiéndola... ...se divide en las sociedades. El Partido Socialista Valenciano... ...arranca su nueva etapa... ...tras el adiós de Chimo Puig... ...lo hace con Diana Morant al frente... ...la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades... ...del Gobierno de España... ...será quien lidere a los socialistas valencianos... ...gracias a que ha conseguido... ...el 80% del apoyo de los delegados... ...y delegadas del Congreso Extraordinario... ...que el partido ha celebrado... ...este fin de semana en Menicasi. Estem units... ...i sobretot som un partit cohesionat... ...el partit que més s'assembla a la societat valenciana... ...el partit que sempre estarà ahir... ...per atendre les necessitats dels nostres veïns... ...i el partit que sempre donarà la cara... ...de dalt a baix, cohesionant el territori... ...desde la vega baja hasta esports... ...no mai deixarem... ...me motivant... ...para seguir ofreciendo de nuevo... ...espacios de encuentro... ...y de diàlogos. ...o la limpieza. De nuevo, hemos metido a Carlos de la Nava Fresco... ...para que llegue a segunda línea... ...hemos metido a Marcón Méndez... ...yo creo que no es que juegues con dos puntas... ...es que al final tienes un centrador como Alvarito... ...que te pone muy buenos centros. Si consiguió la victoria al Interciti por dos goles a uno... ...en un partido que empezó ganando de forma clara... ...en los primeros minutos... ...con un tanto de penalti de Álvaro Pérez... ...este penalti que acabamos de ver... ...un maestro y al central lanzando penaltis... ...y después con un misilazo de Pola Roger... ...que ponía el 2 a 0... ...sin embargo, la expulsión a Densue... ...condenó al conjunto de Sandroni a sufrir... ...aunque dice el técnico que defendieron mejor... ...cuando se quedaron con 10. Cuesta todo mucho y bueno... ...la verdad que el partido... ...ha iniciado... ...muy... ...muy acertados en ataque... ...un poquito desacertados en defensa... ...defensa nos ha costado controlar saques de banda... ...el aire también... ...pero nos faltaban duelos, estábamos... ...y ellos no han creído situaciones... ...de hecho creo que Gaisca con 1-0... ...hace una buena parada, ¿no? ...no hemos quedado con 10... ...y ahí hemos defendido curiosamente mejor... ...y creo que... ...la segunda parte... ...ha sido... ...ha sido una demostración de humildad... ...de respeto por el trabajo de compromiso... ...porque era muy difícil jugar contra este equipo con 10. Un detalle Andrés... ...tres goles fueron conseguidos por exjugadores... ...del Hércules... ...y ninguno fue para el Hércules, obviamente... ...y el Hércules está como está... ...Aitor, te vemos mañana, gracias... ...hasta mañana... ...nosotros nos despedimos... ...recordándoles como siempre... ...que pueden seguir informados... ...a través de Alacantitv.com... ...nuestra página web... ...de las redes sociales... ...y de la aplicación para móviles de Alacantitelevisión... ...que les dejamos con Jordi Payá... ...con el tiempo, todos pendientes... ...para ver cómo se desarrolla esta tarde... ...el Lunes Santo, las procesiones... ...volvemos mañana con más actualidad... ...pasemos una tarde.